Se volvió a gozar y la rienda para quedarse en la historia Se escucharon rapazos aquel sábado de gloria En el cerro San Vicente, y lo tengo en mi memoria Los maridos reportaron que había mucha gente armada Era el pescado y su gente, con armamento y granadas Les entró duro el gobierno, y lo recibió con balas Al oír la tragadera, por el monte y su maleza Le disparaba Chocorris, el borreto oculto fresa El borreto y 08, demostraba su grandeza Dicen que en redes sociales, todo aquello publicaron En aquel enfrentamiento, al pescado lo mataron Pero todo ha sido falso, porque se la percinaron Y ahí le da un saludazo, al señor Cejas y toda su bata a fuego Hasta paso de arena guerrero, señor Cejas Y ahí le da un cierra caliente Y ahí le da un saludazo A toda la maña vieja, toda la empresa Y ahí le da un saludazo Y ahí le da un saludazo Otra vez pasó lo mismo, se les escapó el pescado Echocorris, perno fresa, puro bayazo jugado El borreto y 08, también de valores sobrados Que tebraba del pescado, lo protege con respeto Lo rescataron todos, todos lo daban por muerto También se le da un saludazo, al colima con el chueco Todavía sigue la lucha, por toda la tierra caliente No jale mucho la rienda, para que no se reviente Listo para lo que venga, cuesta el cuesta con su gente Y ahí le da un saludazo, el señor Peña Y ahí le da un saludazo, el señor Peña